Hey! You know how to do your play with my baby? Ok, ok. Bye! Hola! Hey! Hola Ricky! Bien, bien! Y la novia! Por ella te siento que no me llaman! Que eso? Bien! Mientes cuando me miras Mientes cuando me hablas Mientes Y no vas a convencerme De que en tu corazón No queda nada de mi Y sabe que es mentira No se olvida de repente Un sentimiento Sabe que carme tu sed Aquí en mi pecho Y con mis labios recorrí toda tu piel Tu por un tonto despecho Me niega la felicidad Sé que me amas No me mientes Dime la verdad Porque yo sé que mientes 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 Yo sé que mientes, baby Y uno Ricky! Mientes Mientes a tus amigas Mientes Mientes a tu corazón Mientes, porque yo sé que tú te mueres por mí Como lo hago yo por ti ¿Qué vas a hacer sin los besos? Y la caricia es tan intensa Cuando tocábamos los pies bajo la mesa Sin importar que tus padres se dieran cuenta Y sabes que es mentira No se olvida que repete un sentimiento Sabes que Carmen, tú sé de quién me pechó Y con mis labios recorrí toda tu piel Tú por un tonto despecho Me niegas la felicidad Sé que me amas, no me mientes, dime la verdad Porque yo sé que mientes 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 Gracias por ver el video.